Jabón Harmony, con extracto natural de frutas, ideal para toda la familia. Ahora nuevo Harmony de yogur con frutas y jabón de leche Lervia. Importador exclusivo para Colombia, Mega Ventas. Calle 3243-131, teléfono 372-2174. El jabón es una herramienta fundamental para el sano cuidado de nuestra piel. En él se encuentran propiedades naturales las cuales desconocemos de dónde provienen, lo que nos hace involuntarios a la hora de no saber escoger el jabón apropiado para nuestra piel. Bueno, primero que todo el jabón es dentro del aseo personal la herramienta más importante. Obviamente es muy necesario conocer qué tipo de jabón nosotros debemos tener para utilizarlo para la limpieza diaria nuestra. Entonces por eso se ha desarrollado a través de estudios de unos segmentos de mercadeo bastante tenidos en cuenta para tomar una diversificación y poder establecer lo que son jabones para niños, digamos para pieles delicadas, para pieles que tienen problemas de orden patológico y un jabón que se pueda considerar normal diario. Johnny Márquez es un importante ejecutivo de ventas de la región Caribe, encargado de representar una importante franquicia de jabones, la cual ha logrado un impensable logro en la industria internacional. Sí, justamente nosotros logramos trabajar con una de las empresas más importantes a nivel mundial. Somos escogidos en 120 franquicias que en este momento se manejan a nivel universal y yo creo que es un reto importante que nosotros asumimos y el cual estamos desarrollando apropiadamente a través de los distintos canales que tenemos de distribución. De esta manera, la industria comercial de jabones a nivel nacional ha tenido gran éxito llegando a conquistar el comercio latinoamericano con el fin de expandir y crecer como grandes empresarios. En realidad, pues nosotros, la franquicia, pues que en este momentico estamos manejando, le estamos dando ya un carácter también, además que provenimos pues de una multinacional, pensamos expandirlo a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y después dar un salto a América Central y más tarde conquistar el mercado del norte. No solo tenemos el gran honor de estrechar relaciones industriales con grandes potencias extranjeras, sino que Colombia es el tercer país en el mundo exportador y sembrador de palma y aceite, lo que es convertido en materia prima del jabón. Si hablamos hasta de exportación, nosotros somos los terceros, cuartos países en el mundo exportador de aceite de palma. Eso nos asegura que somos conocedores y muy profundamente de este tema. Con una buena industria, unos excelentes recursos naturales y grandes potencias extranjeras, nuestro mercado siempre va a disfrutar de jabones con propiedades idóneas para el delicado cuidado de nuestra piel. Nosotros aquí utilizamos los canales tradicionales de distribución y en efecto pensamos también a través de un previo estudio en países donde nosotros veamos que haya la necesidad de incurrir, hacer lo propio y de esa manera lograr conquistar con nuestra marca cómo es todos esos proyectos que tenemos, cómo es en proyección. Impacto con Sergio García.